Una de las playas de la zona oriental Playitas, ubicada en el departamento de La Unión, se ha convertido en el escenario perfecto para la escapada soñada de turistas que disfrutan de un pedazo de paraíso en las playas salvadoreñas. En esa temporada, la zona oriental del país se ha convertido en un inman para visitantes nacionales e internacionales que buscan experiencias únicas y relajantes. Los vendedores locales de los diferentes restaurantes de playas Playitas contribuyen al encanto del lugar, ofreciendo a los turistas una muestra de la riqueza culinaria salvadoreña. La verdad es que veo bastante gente y veo que están disfrutando de la playa y la verdad es que es uno de los lugares bastante bonitos de acá de La Unión, en el cual se puede disfrutar de buena comida, buena gastronomía. La verdad es que todas las playas de Oriente tienen su lugar privilegiado en cada uno de nosotros, pero esta en particular, el hecho de que sea un espacio pequeño, la hace ser como acogedora, a diferente de las demás playas que son más abiertas. Los visitantes pueden disfrutar de la autenticidad de la gastronomía local, mientras se relajan en las hamacas de los locales frente al mar. Jóvenes extranjeros viajan todos los años para disfrutar con su familia del sol y el calor de las playas de la zona oriental y mencionaron que la seguridad va en crecimiento, ya que sienten la diferencia de visitar El Salvador a años anteriores. Bueno, de hecho apenas vine el día de ayer, después de 12 años de no visitar el país y la verdad que me ha encantado, nuevamente el ambiente muy cálido, muy amigable todo el mundo y pues el ambiente muy bonito. Pues todo el mundo, desde que entré, muy amables todo el mundo, muy amigables, me siento muy acogido en mi país otra vez. Sí, tenía 14 años cuando me fui, entonces sí me acuerdo muy bien de cómo era la situación y veo ahora el cambio, me encanta la verdad. ¿Cómo has sentido entonces la seguridad de las playas? Me siento bastante seguro, estábamos comiendo con mi familia, vimos que varios agentes estaban patrullando, así que nos sentimos muy seguros la verdad. Bastante bien, he visto bastantes patrullas de la Policía Nacional Civil, he visto agentes de la Policía Nacional Civil, he visto agentes del CAN, he visto seguridad privada. La verdad es que podemos sentirnos más seguros también de poder disfrutar en familia. El turismo en las playas salvadoreñas no solo beneficia a los viajeros, sino que también impulsa la economía local, generando empleo y fortaleciendo la infraestructura turística. Las playas de la zona oriental se presentan como un refugio de las visitantes, donde pueden desconectarse del estrés diario y sumergirse en un paraíso tropical que promete relajación, diversión y momentos inolvidables. Bueno, la verdad es invitarles a todos que puedan disfrutar de las playas de este departamento, son unas playas muy lindísimas, no tenemos nada que envidiarle a otro país en cuanto a playas se refiere, la gastronomía, los accesos están bastante bien y lo mejor es que pueden disfrutar en familia. Se vive un ambiente muy cálido, muy acogedor, el agua, la temperatura muy agradable también y la gente muy amigable, la comida muy buena, así que si pueden, más que invitados a que vengan a disfrutar un momento muy bonito aquí. Para Noti 9, Zenia Amaya.